¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar un método para poder conseguir gemas para nuestro Clash Royale De esta manera podremos obviamente conseguir, yo que se, te puedes conseguir un chispitas en algún cofre super mágico Te puedes conseguir algún leñador también en el Clash Royale, o sea te puedes conseguir muchísimas cosas con este método Este método es con la aplicación de Cash for Apps Esta aplicación que ustedes están viendo en este momento en la cual podemos ver diferentes aplicaciones Las cuales podremos descargar en nuestro dispositivo móvil Android o iOS porque esta aplicación está disponible para las dos plataformas Descargando estas simples aplicaciones te darán diferentes puntos como se puede ver ahí a la derecha Algunos puntillos te darán por descargar estas aplicaciones Y lo mejor es que si la aplicación no llega a ser totalmente de tu gusto Podrías desinstalarla sin ningún problema, no se te retiran mucho menos los puntos ni nada Solamente tienes que descargar aplicaciones, de hecho esto mucha gente ya lo ha de conocer Y obviamente estos puntos se te quedarán, no por desinstalar la aplicación se te quitan los puntos Es algo muy muy genial También cambiando de pestaña podemos ver aquí que tenemos más opciones para conseguir puntos Por ejemplo viendo videos o completando encuestas Pero antes de eso tienes que completar 4 aplicaciones Tienes que descargar 4 aplicaciones anteriormente para conseguir estas ofertas de ver videos y completar encuestas Lo cual a mi se me hace muy genial porque solamente con esto conseguirás muchísimos puntos Y obviamente los podrás canjear por diferentes premios Que aquí están los premios que te puedas ganar Obviamente depende de que lugar seas del mundo Por ejemplo si tu me estás viendo yo que se de España Hay otro premio que es la tarjeta de G2A, de Play Store, de Steam, de iTunes, de diferentes Lo puedes canjear tus puntos por diferentes premios Obviamente a la derecha te dice cuantos puntos debes de juntar para poder canjear esas tarjetas de regalo Por ejemplo las de Google Play que son las que nos sirven para canjear Para comprar los cofres super mágicos y para comprar gemas para Clash Royale Pero si me ves de Latinoamérica o de México o algo así Te recomiendo muchísimo que mejor le des en Other la última opción Porque aquí te dará todas las opciones que están para todo el mundo Para todo el mundo están estas opciones poniéndole en Other Obviamente aquí está la oferta que más nos interesa a todos nosotros A los que usamos Clash Royale para conseguir gemas Para canjearlo por las tarjetas de Play, de la Play Store, de Google Play Obviamente son tarjetas de regalo, no vas a canjear esto y te van a dar las gemas Sino que son tarjetas de regalo las cuales tendrás que canjear en tu cuenta de Google O de, por ejemplo, de iOS o yo que sé De diferentes formas, ¿vale? Ojito también que si eres de Latinoamérica no puedas usar esta oferta de la Google Play Porque si eres de iOS no vas a poder utilizarlo Lo único que tienes que hacer es irte a otro país que sea, por ejemplo, cambiar tu cuenta a Estados Unidos Y de esta manera tendrás todas las opciones para canjear tus códigos, ¿vale? Los códigos de iTunes y todo esto Y de esta manera si eres de iOS podrás canjear tus créditos por tarjetas de regalo Y de esta manera canjearlos por gemas en el Clash Royale Obviamente también vas a tener otra opción muy, muy increíble Que obviamente esta aplicación y muchas tendrán Pero yo honestamente me quedo muchísimo con esta Es esta opción de poder dar tu código de regalo Que de hecho lo tienes aquí abajo en la descripción Y aquí abajito deberá estar apareciendo mi código de invitación El cual podrás utilizar tú Puto teléfono El cual podrás utilizar tú Y obviamente te darán puntos No empezarás con cero como yo que ven cuando no tengo ningún punto Y ustedes empezarán con algunos puntillos Y de esta manera pues les daré como un pequeño empujón, ¿vale? Les ahorraré como unas tres o cuatro aplicaciones Dándole solamente a canjear mi código El cual tendrán siempre en la descripción O aquí en la parte de abajo siempre aparecerá Para que lo puedan utilizar Si eres de iOS Hay algo muy, muy, muy genial Que te dan más puntos por ser de iOS No lo sé por qué Pero si eres de iOS te dan más puntos por tu código de invitación Si eres de Android te dan 45 puntos Lo cual es como la mitad o algo así Pero bueno, vas a poder también canjear los códigos Obviamente si tú pasas tu código de invitación Y ya lo estás utilizando Y otra persona también utiliza tu código de invitación Entonces si esa persona que tú le mandaste tu código de invitación Invita a otra persona ahora con su código La tercera persona involucrada también te dará puntos a ti Por lo cual estará muy, muy genial Obviamente esta aplicación se va a ir actualizando Obviamente no por descargar estas aplicaciones Ya se te van a terminar Obviamente no se va a ir actualizando Dependiendo de cuántas aplicaciones descargues Y se te irá actualizando esta aplicación Para que vayas y vayas descargando más Y nunca te quedes sin puntos, ¿vale? Así que bueno, es muy fácil ¿Por qué? Porque tampoco los premios valen mucho Las tarjetas de regalo no valen tanto honestamente Y pues podrás canjear muy fácilmente Por una tarjeta de 10 dólares Lo cual ya te puedas comprar como 1200 gemas O algo así en el Clash Royale Espero que eso te haya servido de algo Obviamente si tú utilizas mi código de invitación Y veo que hay mucho apoyo Les haré un sorteo de gemas a todos ustedes Para que las puedan disfrutar No sé, tal vez unas 1200 gemas o algo así Para que las puedan disfrutar Y obviamente pues también hacer videos Abriendo super mágicos Y viendo si nos tocan algunas legendarias Ya iremos viendo qué es lo que pasa Pero obviamente si me quieres apoyar Utilizando mi código de invitación Te lo agradecería un montón Y tú también puedes utilizar tu código de invitación Si ya tienes la aplicación Lo puedes dejar en la parte de los comentarios Para que mucha gente también te apoye Y que mucha gente obviamente Utilice tu código de invitación Y que tú ganes muchísimos más créditos Para canjearlos por tarjetas de regalo De la Google Play o de iTunes De iOS o de lo que tú quieras Ya depende de ti Pero bueno, espero que esto te haya servido de algo Esta es una forma de conseguir gemas Pues prácticamente gratis Para Clash Royale Espero que esto te haya servido muchísimo Te pediría muchísimo que dejes tu bonita hora Que aquí en la parte de abajo tu comentario Con tu código de invitación O dejando un comentario respectivo al video Te lo agradecería muchísimo Obviamente que te suscribas Si no lo estás Te lo agradecería todavía muchísimo más Y que utilices mi código de invitación Para poder darte regalos También a ti y a todos los suscriptores ¿Vale? Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Recuerda seguirme en mis redes sociales Para que no te pierdas nada de esto Tal vez hago algún sorteo de gemas O algo así en las redes sociales Ya iremos viendo Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Espero que esto te haya servido muchísimo Esta forma de conseguir gemas Puto teléfono para Clash Royale Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye Bueno Impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!